Pero ¿sabes qué, Silva? Digo, yo te lo digo de externo, o sea, externo. Yo en tu música, en tu obra, siento mucho más como el folk, como una instrumentación mucho más orgánica que el mismo rock. Evidentemente sí tienes cosas rockeras, pero yo siento algo mucho más diferente a lo que escuchaste, ¿no? Claro, sí. Eso creo que a mí me vino más como por una cosa de que a mí me encanta el bosque y me encanta la naturaleza. Siento que la música que mejor empata visualmente con eso es la música con instrumentos acústicos, con guitarra acústica, con banjo, con cuerdas. Y eso también creo que viene un poco de las películas, porque hay varias películas que a mí me marcaron musicalmente y visualmente también. Creo que una que fue para mí como muy clásica, muy importante fue la de una de los hermanos Coen, la de, oh hermano, ¿dónde estás? Ah, sí, claro. Puro folk así, Mississippi y demás. Y como que de ahí yo dije, claro, esto es lo que yo quiero, música que me remita a un río, a bosques, a praderas, a pasto. Y como que de ahí me vino eso.